Buenas tardes, bienvenidos al segundo avance informativo de Todo Deportes para el miércoles 3 de febrero de 2016. Estos son los hechos más relevantes a las 12.30 horas. En Inglaterra, el técnico del Manchester United, Luis Van Gaal, le dio la bienvenida a la Premier League al español Josep Guardiola, quien dirigirá al Manchester City. El holandés aseguró que se alegró al conocer la noticia de que el catalán había sido nombrado entrenador del Manchester City a partir de la próxima temporada. Recordó además que fue su capitán y que será un gusto volver a verlo. En España, el lateral izquierdo brasileño del Atlético de Madrid, Felipe Luis, fue sancionado hoy con una suspensión de tres partidos por su peligrosa entrada a Lionel Messi, la cual se dio el sábado en la derrota 2-1 de los colchoneros contra el Barcelona. Justo antes del descanso, Felipe Luis clavó los tacos de su bota en la rodilla izquierda de Messi y el árbitro le mostró la tarjeta roja. El club madrileño anunció su intención de presentar un recurso al considerar excesivo el castigo. Hablamos ahora de las elecciones a la presidencia de la FIFA. Alex Ferguson anunció este miércoles que apoya al secretario general de la UEFA, Gianni Infantino, en la carrera a la presidencia de la FIFA. Así se suma a otros simpatizantes famosos como el portugués José Mourinho, el italiano Fabio Capello y el ministro ruso de Deportes Vitali Mutko. Ferguson resaltó que a su criterio el candidato tiene buena disciplina profesional, la capacidad organizativa y el conocimiento del juego. Y Rusia presentó el logotipo de la Copa Confederaciones a falta de 500 días para el partido inaugural de un torneo en el que entre las 8 selecciones participantes ya tienen un puesto asegurado Alemania y Chile. El logotipo consiste en una Copa del Mundo de color rojo, pero en vez de la figura de un futbolista con los brazos en alto en señal de victoria, es un homenaje al ave fénix, un animal mitológico muy popular en Rusia. Más información deportiva en Twitter, arroba todo deportes guión bajo pl.